Me han contado los cantos de uno ¿Te asustes wey? No, no me asustes No me asustes La, la, la La más susto, la más me encanta ¿Cómo se llama? Cabrón, no me acuerdo como se llama La que utilizas para limpiar wey El polvo wey Aspiradora wey Aspiradora No se me venía la pinche palabra